Estamos acá en la Expo Pioneros, estamos entusiasmados, viendo gente llegando con un hermoso clima, muy agradable. Estamos sumamente interesados en poder conocer si es la primera vez que participan de la Expo, lo vienen haciendo todos los años. No, nosotros como Nutricilo estamos acá la primera vez ahora, en la primera edición que nosotros participamos y estamos viendo realmente un chaco creciente, un chaco muy animado y es un honor para nosotros estar pudiendo estar participando en esta edición. Y la gente quiere conocer, ¿a qué se dedica Nutricilo? ¿Qué podemos encontrar a través de Nutricilo? Bueno, en Nutricilo podemos, nosotros como Nutricilo ofrecemos balanceados de la marca NutriTop para todo tipo de animales, también sales minerales, núcleos y también el servicio de encilaje, que vamos al cultivo, hacemos servicio de encilaje. Y en esta edición también trajimos una plataforma que es para la picadora, que estamos representando a la marca Domai de Italia, acá en Paraguay, y también con los repuestos para las picadoras. Es decir que estamos vendiendo también repuestos para otros colegas que hacen servicio de encilaje. ¿Servicio completo entonces? Sí, también tenemos hilo bolsa y todo lo que es lona, etcétera, para tapar los hilos. Y también inoculantes. Todo lo que conlleva encilaje estamos ahí para servirles. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland Fecoprod Inverfín Record Electric Grupo Hilagro Chacomera Automotores Classic Motos Conectro Más allá de la página web Colegas Conectro Y también en verdad que sí es el oído.